Por atrás, venga, venga. Ah, por aquí abajo, mira. Pues vamos por abajo. Nos tenemos arribita de nosotros. Enemigo entrando en el área. Hay que aguantarla acá. Venga, yo cubro la entrada de aquí. Hay que cubrir también atrás. Sí, Japan está ahí. Cabrón. Quedan diez. La victoria está cerca. En zona segura. Nos queda aguantarla, venga. Así están completos los dos equipos que quedan. Sí. Tengo que dar gran parte del mapa, eh. Sí, está grande la zona. Creo que el otro equipo que falta está del otro lado. Pues vamos a estar disparando. Tengo que ir. Ya se que se fugirán ellos. Ellos ya no están arriba de nosotros. Sí, están a la derecha en frente deavana. Sí, pero a 46 metros Vamos a ver por dónde rotamos ¿Por la izquierda? Sí ¿Ya salió uno? ¿Ya salió dos? Uy, puta madre Ah, traen ghost esos güeyes Sí, ya maté uno Bien Venga, sigo rotando por izquierda Voy a tratar de llegar aquí Ay, cabrón, tiraron un precision y me avisó Uy, aquí lo tengo frente de mí Justo en verde Está contigo, panes, contigo Está aquí, panes, contigo Sí, abatido Venga, vamos Uy, de atrás Ya nos queda el de atrás No creo que el aguante, eh Se fue para atrás ¿Dónde está el cabrón? Atrás, sigue atrás No lo veo Ya está muerto, ¿no? ¿No se habrá ido por toda la orilla? Ya llegó al... ¡Uy, gracias! ¡Muy bien! En el aire lo pepene Ay, güey Hacía falta que llegara yo para que me salieran las winds ¿De dónde dices? Gracias Pana, no te escucho decir gracias El panda está sacando su moto Está anonadado de que haya ganado Así es Quedó perplejo Este, me dan 10 minutos Voy a bajar a mis perritos y regreso Mientras den un duos, ¿no? Órale Pues, te esperamos Mientras yo... Me saco a taquito también hace el pipí rápido ¿Va, va, va? Va, que va Va, que va Órale Órale